...en este momento en el centro de Tandil. Abrimos el espacio del desayuno, está Carlos Romano con nosotros, Secretario General de la UOM, a quien le agradecemos mucho que se haya molestado hasta acá. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Cómo lo da? Buen día. Buen día. Bueno, charlar un poco sobre la realidad, la inestabilidad económica, cómo se encuentra la industria local. Sí, buen día. No, la industria local sigue en deterioro, desde hace varios años que venimos complicados, más con el cierre de Metalúrgica Tandil, que fue un derrumbe para nosotros muy complicado, porque eso arrastró también a todas las empresas chicas de que prácticamente dejen de existir. Claro, ¿había muchas empresas satélites alrededor de Metalúrgica? Sí, sí, nosotros presentamos, inclusive en el Consejo Deliberante y en un programa que hay, como es, en el municipio donde nos llamó Gustavo Vallen, que es el programa de producción, dejamos una nota ahí donde, bueno, se nos habían ido 40 empresas y quedó plasmado que las 40 empresas no están más. Es más, ahora en estos días un empresario se acercó, nosotros tenemos varias empresas complicadas, tenemos MetalGama que por un problema de apertura de importaciones venimos suspendidos de hace mucho tiempo, 4 horas, una reducción de jornada de 4 horas. O sea que, digamos, lo que produce viene de afuera y eso lo hace. Claro, rompe todo el mercado interno. ¿Qué producen? Tapas de cilindro. Tapas de cilindro. Claro, tapas de cilindro. Cominelli, que es una empresa de fundición también, de que, bueno, que venía bastante complicada y ahora aumentó la producción una o dos horas, pero seguimos con reducción horaria. Y la empresa, el Sentinela, que se dedica a hacer todo lo que es herramientales, vino el empresario y nos dijo que la va a cerrar con 3 compañeros de 35 años de antigüedad, 27 y 10. O sea que ustedes imagínense a las 40 empresas sumarle todo este desequilibrio por una política que está en el país implementada en contra de la industria nacional. Carlos, sí, perdón, Rodolfo. Sí, usted habla de 40 empresas, pero también evidentemente hay muchas otras que si bien no son empresas metalúrgicas directas, pero sí que son de servicios, como por ejemplo las que tienen que ver con transporte, con mantenimiento de estas empresas, digamos, esto impacta muy fuerte. Sí, en la ciudad ha impactado tremendamente. El cierre de las empresas metalúrgicas queda afectado todo lo que es el comercio de acá de Tandil, todo comercio que uno ve y está cerrado, camina por la calle Rodríguez, camina por la calle Mitres, Sarmiento, San Martín, todo eso comercio, también tenía la posibilidad de estar abierto porque el compañero metalúrgico deja la plata acá. El compañero metalúrgico no se va de vacaciones, se va de vacaciones una vez cada 2 o 3 años, el compañero metalúrgico deja toda la plata acá, como todos los compañeros trabajadores de distintos gremios. Entonces eso afecta no solamente a la industria, sino también afecta a todo lo que es el comercio también. Y lamentablemente seguimos en una caída tremenda porque hay empresas a las cuales, tenemos una empresa fungris a la cual está en convocatoria, que su empresario es Marignani, que teníamos 80 compañeros hace 3 años, 4 años y hoy tenemos 18 compañeros. Es una caída pero del 50 o el 60% en lo que es la operatividad de los operarios, pero el problema más grave se da en lo que es la luz. Cuando prende los hornos, hoy tienen una facturación de 500, 600 mil pesos y teniendo la usina que es nuestra, y en vez de ayudar al empresario, le cortan, porque no pueden pagar. No solamente que le cortan, los intereses son monstruosos de lo que le están cobrando, y bueno, hoy está prácticamente, no solamente en concurso de acreedores, sino está prácticamente a punto de cerrar, porque teniendo, ya le digo, teniendo la usina que es nuestra, en vez de ayudar a los empresarios para mantener la poca mano de obra que está quedando en Tandil, aparentemente hay una política que va en contra de los empresarios y... ¿De qué empresa estamos hablando puntualmente? Es empresa, la razón social es Fungriz, Sociedad Anónima, a la cual el empresario es Marignani, está en Avenida del Valle 858, ya le digo, tenía 80 compañeros hace 3 años, hoy tiene 18, es una política sanguinaria en contra de lo que es la parte empresaria y principalmente lo que es la metalmecánica. ¿Cuál es el rol que juega todo esto el gremio? Que en algún momento, en alguna otra época se decía que los gremios también de alguna forma atentaban contra las empresas al exigir demasiado, como que ahora hay un acompañamiento muy importante de las empresas tratando de preservar el trabajo, ¿no? Se ha creado un fantasma en contra de... hacia mi persona, porque cuando uno origina un conflicto o llegamos a un conflicto, se piensa que es el gremio en contra de la empresa. Nosotros nunca jamás hicimos algo en contra de un empresario si el empresario verdaderamente se comporta como se tiene que comportar, si el empresario retiene y no paga, si el empresario no paga las quincenas, no paga la guinaldo, no paga vacaciones, tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados. Pero le puede preguntar a la mayoría de los empresarios, ¿quién es Romano? Si se preocupa o no se preocupa, ¿quién es la comisión directiva que me acompaña? La verdad que la comisión directiva que me acompaña y el cuerpo de delegado sabe muy bien quién somos nosotros y no atentamos bajo ningún punto de vista contra ninguna empresa. Cada vez que va Romano a una empresa, primero le pide permiso al delegado, y es el delegado el que me tiene que dar permiso a mí para entrar a una empresa. Entonces, están las claras, nosotros bajo ningún punto de vista tratamos de interferir en ninguna producción, no se hace más eso. En el país ya se radicó todo eso. Entonces, nosotros lo que buscamos son empresarios fuertes, empresarios poderosos, ayudarlos, tratar de buscar un punto de equilibrio entre nosotros, los compañeros que necesitan más el trabajo. Ustedes fíjense, solamente Marignani nomás, que es la empresa Fungriz, de 80 compañeros a 18, y eso no tuvo intervención en el gremio, es una política que la baja el presidente Macri, que pareciera que no fuera de Tandil, porque el hecho de haber cerrado Metalúrgica Tandil, no venir el presidente Macri, no venir la gobernadora Vidal, el intendente, la verdad que lamentable, porque otros intendentes hubieran agarrado la bandera y hubieran estado al lado de nosotros, igual. Ahora, Carlos, yo entiendo que se tiene que insistir con Metalúrgica, pero ¿había otra salida para Metalúrgica? ¿Atento a las decisiones que se tomaban en Francia? Es muy buena pregunta, pero... No quiero que sea una cosa, digamos, no es esto sacarle la culpa a todos los que usted mencionó. No, no, no. Más allá de eso, pregunto, ¿había otra salida con lo dolorosa que puede llegar a ser la respuesta o no? Insisto, porque las decisiones ni siquiera se tomaban en Córdoba, en Santa Isabel, digamos, venían de arriba. No, yo creo que las decisiones se tomaban en Córdoba, porque cuando viajamos a Francia, nosotros la empresa ni siquiera estaba en el sistema de ellos. ¿Ah, no figuraba? No, no figuraba. Las decisiones se tomaban en Córdoba. Pero acá hay mucha gente, muchas personas que tuvieron el directorio de Metalúrgica Tandil, y cuando se rompa el pacto ese que tienen, porque hay un pacto entre ellos, que alguien salga a hablar de lo que verdaderamente sabe, y de lo que verdaderamente pasó en Metalúrgica Tandil, ustedes se van a dar cuenta que Romano y la Comisión Directiva decían la verdad, hemos hecho todas las denuncias a vida y por haber. Muy interesante lo que está diciendo. Sí, 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 sí. Acá hay cinco gerentes, que de los cinco me parece que hay cuatro acá en Tandil, que en algún momento me gustaría que ustedes los invitaran, porque ellos tienen la precisa de lo que pasó con Metalúrgica. Ahí está, ahí está. Pero bueno. Pero, ¿a qué época son? Claro, desde que está... Hace más o menos 10 años atrás le empezaron a robar a Metalúrgica Tandil, y esta es una palabra que no me gusta decirla, siempre que viene Romano habla de esto. Pero cuando habla de robar, obviamente lo que no pueda decir no lo va a decir Carlos, pero cuando habla de robar, ¿habla de un vaciamiento de la empresa programado por Renault o habla de robar en otro sentido por gente de carne y hueso? Un vaciamiento programado no solamente de Renault el Córdoba, sino con gente de acá de Tandil, está todo programado, eso desaparecer, una bobina y vuelvo a insistir, de 1.200 kilos, no la sacan el molinete un compañero con un bolsito. Entonces, bueno, fueron 10 años programados. Y nadie reclamó eso. Y además quedó la empresa inserta en un lugar donde los vecinos continuamente habían creado una industria del juicio con mucha razón, con mucha razón, donde nos vimos perjudicados también cuando sacaron los cubilotes, entonces dejaron todo el material particulado adentro, eso los compañeros lo... Pero bueno, ¿cómo hacés para tratar de sacar toda esa materia prima, gas particular, material particulado y todo eso, si no hay inversiones? Nunca jamás después se dejaron de hacer inversiones, salvo cuando estuvo Echeverry. Estuvo Echeverry hasta el 2005, 2006, nosotros teníamos una empresa que era esplendorosa. Se decía que era, bueno, uno de los argumentos que la empresa había quedado obsoleta, que no era rentable y esto tiene que ver con la falta de inversión que hubo. Sí, pero hubo muchas cosas también atrás de todo eso. No es rentable porque no la quisieron hacer rentable. Cuando cierran aluminio no era rentable y después de los 3 o 4 años los mismos directivos que habían cerrado la planta aluminio decían que era lamentable que hayamos cerrado una empresa como esa porque el aluminio había vuelto de vuelta a tener... Qué cosa, ¿eh? Carlos, seguimos hablando en el próximo bloque. ¿Querés de Rodolfo dejar alguna pregunta? Bueno, sí, hablar un poco de las otras empresas que, bueno, cómo está la situación, aquellas que no ha mencionado, cuántos trabajadores hay, bueno, un poco la situación en general también de los otros. Yo ya lo dijo, pero quiero que nos ponga en blanco sobre negro nuevamente cuántas empresas hoy están en riesgo y cuántos trabajadores hoy están en riesgo. Y después, bueno, ¿qué pasó con aquellos trabajadores de Metalúrgica y de otras empresas? ¿Cuántos se han podido reinsertar? ¿Cuántos no? Que Carlos... Un poco la situación en general del sector, cómo es el comportamiento en cuanto a la cantidad de trabajadores metalúrgicos que tiene Tandil en el último tiempo. No sé, por ejemplo, en los últimos 5 años, ¿cuáles han sido las cantidades como han venido evolucionando? Sí, nosotros presentamos en el municipio, donde habíamos tenido una reducción estimativamente entre 600 y 700 compañeros menos, en lo que es el rubro metalmecánico, principalmente nuestros afiliados, que perdimos con Metalúrgica Tandil y con estas 40 empresas. Entre 600 y 700 compañeros menos. Y hoy, en la actualidad, tenemos 100 empresas con Metalúrgica Tandil, Olavarría, Bolívar, Rabo, Azul, Las Flores, Ayacucho, que es el radio que a nosotros nos pertenece, pero la potencialidad está en Olavarría, donde va a ser un polo industrial tremendo, con una cementera nueva que están haciendo, igual que la Amalí, donde han hecho una inversión tremenda, por eso me parece que es también el cierre acá de Lomanera, que ojalá que no lo sea y que sigan luchando los compañeros como lo están haciendo. ¿Qué es justamente lo que tiene entonces Olavarría que no tenemos nosotros para hacer potencial en Metalúrgica, con la historia que tenemos? Sí, quizás acá en Tandil, y yo lo felicito al Intendente, la verdad que tenemos una ciudad muy linda, muy turística, lo felicito por ese lado. Por otro lado, la verdad que desde hace años pulverizó todo lo que es, o se viene pulverizando todo lo que es la industria minera, ferrocarril, la industria metalmecánica, y eso también trae sus consecuencias en la ciudad, todos los negocios cerrados, no tener mano de obra, no tener empresas abiertas, eso complica mucho a la ciudad y bueno, también puede llegar a traer complicaciones ahora en las elecciones, por haber elegido ese camino. La industria minera se dice que de alguna manera perjudica al medio ambiente o que destruye. No, pero me parece bárbaro, yo creo que si hay intención de hacer las cosas bien, hay que sacar para que no destruya y para que no haga daño a ciertos habitantes, porque si yo estaría viviendo, ustedes estarían viviendo al lado de una minería, también haríamos lo mismo como vecinos en protestar. Pero creo que hay otras piedras para buscar y otras mineras para abrir, que no sea el lugar donde hagan daño y que se le dé mano de obra a la gente, que se dé trabajo. Mira, acá hay un mensaje de alguien que sabe del tema evidentemente, dice, este gobierno desprotegió a la industria nacional, ahora no todos los industriales son iguales, algunos siguen invirtiendo y otros compran campos. Hablo con conocimiento de causa. En Tandil ni el municipio ni la universidad nunca dio una mano a la industria tandilense. Hoy, lamentablemente, no existen más torneros, se necesitan operadores de control numérico, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y otro mensaje, muchachos, pasó con Buxton, Sata, etcétera. No culpen a este gobierno, los políticos nunca estuvieron con nadie. Bueno, dos mensajes, algunas cosas similares y otras no, ¿no? Sí, sí, nosotros... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con el oyente. Se cerró Buxton y todos los compañeros no cobraron la indemnización. Se cerró Ronicevi y ningún compañero cobró la indemnización. Se cerró Metalúrgica Tandil y cobramos la indemnización, todos, todos. Gracias a Dios que se cobró la indemnización, más allá de que no la pudimos mantener. Y lamentablemente, bueno, la política del gobierno Macri, que lo estamos sufriendo hasta el día de hoy, varios compañeros ya no tienen más esa plata. No tienen más porque esta política de aumentar en 2.000 o 3.000 pesos la luz, de aumentar en 2.000 o 3.000 pesos el gas, de qué te sirve una indemnización de 500, un millón de pesos cuando estás alquilando o tenés necesidades varias atrás, como chiquitos, compañales, con alquileres y todo eso. Presentamos tres notas en el municipio. Presenté una nota con 16 compañeros, a ver si se lo podía ubicar en algún lado, y aparte le pedí una reunión a la intendente, nunca jamás me la dieron. Presenté una nota para ver de la empresa Cominelli, con los compañeros que tenían una reducción horaria de 4 horas, a ver si le podían dar una mano, a ver si se le podía dar una ayuda, nunca jamás me la contestaron. Presenté otra nota a la cual a ver si nos podían ayudar con 4 compañeros que tenían 2 alquileres y 2 luz. Nunca jamás me dieron tampoco una contestación. Entonces, yo por ahí capaz que lo entiendo, de que el hecho de que algún compañero de Meta Lurga Tandil haya agarrado 500, 600.000 pesos, no hay que darle nada a ese compañero y hay que darle a otras personas necesitadas, que está perfecto. Está perfecto. Pero son 4 compañeros, no son los 100 de Meta Lurga Tandil. No sé si le hace algún daño a la economía del municipio. Meta Lurga Tandil, volviendo al tema de indemnizaciones, ¿de alguna manera los corrió con plata? Sí, nos corrieron con plata, inclusive es más. Es más, había gente que quería arreglar, compañeros que querían arreglar anteriormente en la asamblea. Nosotros decíamos que por ahí capaz que podíamos estirar un poquito más el elástico, fíjese lo que está haciendo Loma Negra. Nosotros sacamos el 110%, Loma Negra está ofreciendo el 180% de las indemnizaciones, hay compañeros que no lo resisten, la misma mujer le dice agarrar la plata. Y pongamos todo en la balanza, si lo tenía Meta Lurga Tandil, lo tenía Loma Negra, o lo tenía Ronnie Sevi, lo tenía Buston, agarramos la plata o nos quedamos con lo de Ronnie Sevi y no lo de Buston, que nunca jamás cobraron la indemnización. El tema es qué hacer con la plata, porque la vida sigue. Bueno, con una política sanguinaria como la que tenemos en Nación, Provincia y Tandil es carísimo. Tandil para cualquier compañero trabajador de cualquier sindicato hermano, el trabajador está penando, está penando, porque Tandil es durísimo, carísimo. Y ha habido casos, porque a ver, cuando uno tiene determinada cantidad de dinero, algunos saben qué hacer, cómo invertirlo, y otros no, y no tienen por qué saberlo. Pero ha habido gente que ha podido, digamos, utilizar ese dinero, no digo para poner un remis o un kiosco, digamos. No comérselo en el... Claro, no comérselo. ¿Hay gente que ha podido trabajar en eso? Pero son muy poquitos, y muy poquitos a las cuales se han sabido administrar y vienen con la pareja al lado trabajando también. Claro. Hay otros compañeros que no tienen esa posibilidad, porque la mujer por ahí capaz que es la mamá de casa, tiene que cuidar a los chicos. Entonces hay compañeros que tienen que la mujer es docente o trabaja en algún lado, entonces eso la van piloteando, la han llevado un poco mejor, la han metido en algún lado, y tienen algún otro asesoramiento o capacidad que otros compañeros que, por ejemplo, que dentro de lo que es una línea estuvieron acostumbrados a hacer solamente eso, cuando lo sacan de ahí acá, y ustedes mismos lo vieron, hay compañeros que se han querido capacitar y después salen a trabajar y hacerle un trabajo a una persona que está capacitada. Entonces es la contra diaria del día a día para sacarle trabajo. A una persona capacitada, lo capacitaron para gasista, pero es lo mínimo. Entonces ese compañero va y agarra un trabajo de gasista. Y capaz que en lo de él era perfecto. Y capaz que lo hace mal también. Correcto, pero digo, tenía una historia que había llegado a la perfección en su tarea de tornero, por decirlo exacto. También es cierto, Carlos, que ha habido gente, digamos, a los que se le ofreció la capacitación que, bueno, han preferido quedarse como estaban. No, hace muchos, pero algunos sí. Sí, pero porque ellos vieron por ahí capaz que no les rendiría en ese caso o gastar cuatro horas ahí o estar cuatro horas ahí para capacitar, capaz que necesitaban hacer una changa. Bueno, bueno, si había otro trabajo está perfecto, está entendible. Exactamente. Carlos, vino Caló. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿De qué se habló? Bueno, yo les digo por qué en la avenida de Caló. Nosotros somos 11 sesionales, o sea, son 54 sesionales en todo el país. Pero hay 11 sesionales que pertenecemos a la provincia de Buenos Aires, donde está Mar del Plata, Bahía Blanca, Chivilcoy, Bragado, Trenquelauque, 9 de Julio. Y todos los meses una sesional lo recibe a Caló, todos los meses. Son 11 sesionales en el año. Romano en la conducción con la comisión directiva venimos hace 8 años. Nunca jamás lo habíamos invitado, ni una sola vez. Entonces todos los secretarios generales querían venir a Tandil, aparte lo que es Tandil, lo que es Tandil. Tandil es algo bárbaro. Entonces los secretarios, Trenquelauque, Embragado, 9 de Julio, Chivilcoy, Pergamino, Mar del Plata, Bahía Blanca, bueno, todos querían venir a Tandil. Entonces, bueno, se buscó esa fecha y, bueno, tuvimos el agrado de recibir no solamente a Caló, sino al secretario junto del secretario nacional, Armando Leyes, que es de Avellaneda, a Emiliano Gallo, que tiene la secretaría de propaganda y, ¿cómo es?, en el sexto puesto del secretario nacional, que es de Vicente López, con 15.000 o 16.000 afiliados. Y después los 10 secretarios generales de la región, que tuvimos la grata compañía de todos ellos, que les encantó Tandil, que tuvieron dos días. Y, bueno, déjame, si me dejas un cachito ahí, porque quiero pedir disculpas en mi persona porque cometí un error que para mí no es grave, pero por ahí capaz que me metí en el gremio hermano de Adunce, donde a la compañera Verónica Gargiulo le quiero pedir disculpas porque invité a varios secretarios generales y tengo un amigo, muy amigo mío, que es Carlos Ubiza, que de hace años que lo conozco y tiene un currículum extraordinario, Carlos. Carlos fue el creador de la Intersindical, el cofundador de la Jaureche, del año 1984 al 86 fue secretario general de periodistas con 4.000 afiliados, del año 86 al 88 fue secretario general de prensa, trabajó en el diario Crónica, trabajó en el diario Página 12, y lo nombraron, fue un error mío, lo nombraron como secretario general cuando él es empleado, es coordinador de Adunce. Así que le pido perdón a la secretaria general de Adunce, lo hago ahí una fe de ratas, lo invité por el currículum extraordinario y aparte porque Carlos es muy amigo mío, hemos trabajado en la Intersindical, él fue el fundador, el creador de la Intersindical, así que solamente eso nomás, pedirle perdón a Adunce y a toda la comisión directiva Adunce, pero sé que es coordinador de Adunce, es un empleado de Adunce. Bien. Por último y reiterando algo que ya había mencionado, ¿cuántas empresas hoy están en riesgo en Tandil? ¿Cuántos empleados abarcan esas empresas? En riesgo en Tandil hay 20. En riesgo, para cerrar, tenemos 7, 8 empresas, de las cuales el Sentinela ya ha dicho que va a cerrar las puertas, ya vinieron los compañeros. Una empresa de hace más de 40 años, que está en Beretaroide, entre Urquiza y Lavalle, una empresa que se dedica a todo lo que es la matricería, tiene tornos, unas máquinas extraordinarias. Tres compañeros, usted le pregunte, Len, si alguna vez el empresario tuvo algún problema con nosotros, si alguna vez Romano tuvo algún problema con él o con los compañeros. Nunca jamás lo molesté, ni yo ni la comisión directiva. Vino él personalmente, nos dijo que iba a cerrar, que él iba a pagar la indemnización a los compañeros, son compañeros que tienen 35 años de antigüedad, 26 años de antigüedad y 10 años de antigüedad. Los tres compañeros. Entonces eso cae de maduro, que es una política, una política de este presidente que tenemos, una política de la gobernadora, una política de la intendencia. Acá a mí lo único que me ha ayudado, acá en Tandil, la verdad que me tengo que sacar el sombrero. Es Rogelio y Paraguirre. Es un cuadrazo, es un tipo que se mueve para todos lados. En Simpal me acompañó la cámara baja de La Plata, estuvimos con todos los diputados. No lo pudimos parar, pero también se cobró todas las indemnizaciones. Rogelio estuvo en Metalúrga Tandil, Rogelio se preocupó por todos nosotros. ¿Estás haciendo campaña para Rogelio? No, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo soy peronista y a algunos no les gusta. Yo dije que este país lo arregla un peronista, más allá de todos los problemas que hayamos tenido nosotros. Más allá de todos los problemas. Pero a mí me gusta la persona que se preocupa, que se preocupa por el empresario, más allá del compañero. Para el compañero estamos nosotros, pero que se preocupa por el empresario. Tenemos empresa para cerrar 600.000 pesos. La discusión que tuvo Fará con Marcelo Porreca cuando sale de síndico, nadie lo dice. La PIMED. Nosotros hicimos dos movilizaciones. Cuando fuimos a entregarle un petitorio y la PIMED estaba cerrada. ¿Dónde quedó la ayuda de los empresarios que ayudan a sus mismas empresas y a los empleados que tienen? Usted sabe lo que es hacer una movilización con todos los compañeros y aparte quiero felicitar a toda la gente que me ayudó en la marcha grande desde Metalúrgica Tandil. La verdad que se me pone la piel de gallina porque nosotros no cortamos una ruta, no prendimos goma, me parece que fuimos muy inteligentes y la empresa se cerró. Ahora, la marcha que hicimos, nos acompañaron abuelos, nos acompañaron abuelos, abuelas, nos acompañaron mujeres embarazadas, compañeras, madres, tías, abuelas. La familia entera le dijo al intendente que queremos que Metalúrgica Tandil siga en pie. ¿Pero qué podría hacer con la decisión tomada por parte de la empresa? Está bien, está bien. Lo que podría hacer yo en este momento se lo digo. Así como trajo a la gobernadora para inaugurar Pujol, la podría haber traído para ver si había algún resorte para que nosotros conjuntamente con la gobernadora poder cerrar Metalúrgica Tandil, que es una empresa emblema. No estamos hablando de una empresa chiquita de 10. Acá el 50 al 60% de nuestros padres, de nuestros abuelos, nuestros hijos, pasó por Metalúrgica Tandil. El que venía, venía a buscar trabajo en Metalúrgica Tandil. Nosotros estamos manteniendo una obra social a la cual se dolarizó todo, nos están pulverizando la obra social, estamos tratando de mantener esos puestos de trabajo con la comisión directiva. Pero si no tenemos empleados, no hay compañeros trabajando, y usted hace un ratito lo dijo, la mano de obra que tenía, torneros capacitados, fresadores capacitados, fundidores capacitados, ¿dónde nos metemos eso? Carlos, gracias. La verdad que ha sido muy interesante y le agradezco particularmente que se haya molestado a charlar un ratito con nosotros. Te dejo una cosa. Dale, cortito. Solamente esto. Fijate a ver si pueden romper los gerentes el código de confidencialidad para ver a ver si podemos desentrañar por qué se cerró Metalúrgica Tandil. ¿Los gerentes de Tandil o los que pasaron? Los gerentes, todos los que pasaron, porque hay muchísimos y tienen mucho conocimiento de lo que pasó con Metalúrgica Tandil. Si me llegan a decir que yo tuve la culpa, yo voy a venir acá y voy a pedir disculpas como secretario general. Pero tratamos de mantenerla. Así que Carlos Romano habla de un código de confidencialidad. Sí, sí, que lo hay, lo hay, lo hay. Lo hay, lo hay. Que eso empezó, digamos, según Carlos, eso... No, lo tiene Renault con todos los cosos que no pueden hablar nada de lo que pasó ahí adentro. Renault pone un código de confidencialidad para todos los gerentes, todos los jefes, mando intermedio, nadie puede hablar nada de lo que venía pasando ni lo que pasa ahí adentro. Está bien, pero... Está perfecto, está bárbaro, ¿no? Los gerentes ya no dependen de... Exactamente, exactamente. Pero yo vuelvo a preguntar, ¿son los gerentes que vivían o viven en Tandil o son los gerentes que venían y se iban? Es que los que vivían... Porque hubo una etapa, digamos, hubo un quiebre. Estaban los de Tandil, trabajando con Metalúrgica, que la cosa ahí funcionaba bien. Sí, sí, perfecto. Y después estaban los itinerantes, los que venían un año y se iban. Exacto. ¿De quiénes tienen el código de confidencialidad? Los que estaban acá y, por supuesto, los que también se fueron, pero los que estaban acá saben muy bien de lo que pasó, porque ellos tienen contacto continuamente con gente que estaba trabajando adentro. Clarísimo. Carlos, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Carlos Romano, secretario general de la UOM, charlando aquí en el desayuno de Tandil. Gracias. Gracias. Gracias.